¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo capítulo de Trivia Mi Clan. El día de hoy me toca a mí dirigir este bello y hermoso capítulo que he estado esperando desde hace tanto tiempo. ¡Ah! Siente bonito tener de nuevo el poder. En fin, no olviden, antes de que prosiga, no olviden que pues estamos en temática de terror, así que por eso hemos traído que sea cosplays, maquillajes o incluso filtros para que no se nos vea la cara, extrañamente. Y el día de hoy tenemos una invitada especial que ya han visto que hicimos un Promesas Digitales y también tenemos otro podcast que estará saliendo próximamente. Y ella es Espada de Gryffindor. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por tenerme aquí con ustedes. Mucho gusto. Topaz, ¿qué se siente estar del otro lado? Tengo miedo. Boric, ya no te he ayudado, ya no te voy a ayudar esta vez. Sin modos, yo quería perder contigo, pero pues vamos a darle, a ver qué sufrimos. Cortana, tuvimos un Trivia Mi Clan hace una primera temporada contigo, con tu amiga. ¿Qué se siente volver a esta nueva temporada del Trivia? Tengo miedo, siendo sincera. Tengo mucho miedo y me toca ahora perder con Bush. Pues, antes de que prosigan, no olviden suscribirse a nuestras redes sociales y sobre todo suscribirse al canal de YouTube. Recuerden que tenemos diferentes secciones donde puedes encontrar bastantes datos curiosos. Para aquellos que no saben qué es Trivia Mi Clan, les voy a dar un pequeño resumen de lo que se va a tratar este juego. Nosotros manejamos cuatro secciones. Dato Geek, que ya saben que es anime, cómics, Harry Potter incluso. Dato Cultural, donde traemos muchas mitologías y sobre todo bastante aprendizaje, sobre todo lo del lago que nos operó. Luego traemos una nueva sección, ya no es Dato Deportivo, se salvaron todos. Yo nunca me salvo, pero ustedes se salvaron este día. Que es Origen del Mal, así que viene bastante terrorífico y sobre todo una última sección que es el Dato Misterioso que únicamente yo conozco. El juego se basa en puntajes, tienes preguntas que valen 100, 200, 300 y 400 preguntas. Dependiendo de la pregunta que tú elijas, va a ser los puntos que vas a estar ganando. Pero no significa que, por ejemplo, si tú eliges una pregunta de 400 puntos, no significa que sea difícil, puede que sea muy fácil. Entonces, esa es la magia del Dato Geek. Sin más que decir, vamos a empezar con el juego. ¿Y por qué no? Para iniciar con algo bastante sabrosongo, voy a empezar con la espada de Gryffindor, nuestra invitada. Vamos a empezar con el Dato Geek, ¿te parece? Adelante. Ok, tienes preguntas de 100, 200, 300 y 400 puntos. ¿Cuál eliges? De 200 para empezarle. Ok, permíteme buscar la pregunta de 200. Ok. Uf, me viene difícil. Ok. Tienes un comodín. Tienes un minuto veinte segundos para contestar. Tu pregunta dice, ¿Nombra cinco personajes de la franquicia de Resident Evil? Antes de que contestes y te cuente el tiempo, si no te la sabes, tu compañero del equipo de la entera no te puede ayudar, pero aquí ojo porque si los del equipo se la saben, te la pueden robar una vez que acabe tu tiempo. Ok. Híjole, es que no, me sé el nombre de la actriz, pero no me sé el personaje. Ok, tu tiempo comienza ahora. Ok. Híjole, ¿cómo se llama? No, no puedo creerlo. ¿Recuerdas? Son cinco personajes de las películas. Cinco personajes recién. Ok, ok. Tienes un comodín. No, o sea, no creo poderlo decir, no se me viene ninguno a la mente. Pues recuerda, acabamos hace no mucho. ¡Naste! O sea, dijimos, están bien malas las películas. Sí, Dios mío, mi vida, estoy en blanco. Los zombies no cuentan, ¿eh? Entonces, no, no te puedo. ¡Zombie uno, zombi dos! ¡Zombie chef! ¿Cómo? No, estoy en blanco. ¿Tienes tiempo? ¿Tienes todavía más 50 segundos? ¿Estás bien? Topaz ya está diciendo, no, hombre, de aquí soy. Sí, Topaz se lo sabe, seguro. Pero no puedo ayudarte esta vez. No voy a decir nada porque luego que me toquen las de Harry Potter y no me las sepan. No se me viene ninguno a la mente, la verdad. Se quedan 5, 4, 3, 2, 1. Se acabó el tiempo. Perdón, compañero. ¿Va a robar? Yo no me la sé, ¿te la sabes tú, Cortana? Nada más me acuerdo de la 1. Así que no. Nada, nada, nada. ¿No? No va a robar. Entonces, la pregunta de 200 puntos se da, se fue. Vamos a continuar con el equipo contrario y como hoy tengo ganas de torturar gente, porque me van a torturar después, yo voy a elegir a Cortana. Porque fue una Ana Cortana. Ya perdóname, Cortana. Nunca la voy a perdonar. Vale. Elige, ¿tienes 100, 300 o 400? Vete por 100, vete por 100. No es por 100. Por 100 puntos. Ok, déjame buscar tu pregunta. Uy, va bien, va bien. Cambio por 300. Ya no se puede. Hasta aquí quedó. A ver, Cortana. Tu pregunta de 100 puntos tiene dos comodines. Me lleva el champ. Dice, nombre de tres fantasmas famosos, pueden ser ficticios, pueden ser reales. No es muy fácil. ¿Tres fantasmas o cuánto? Tres fantasmas famosos, pueden ser ficticios o reales. ¿La Llorona? ¿Cuenta? Sí. ¿El fantasma de la ópera? Bueno, no sé. Pero el fantasma de la ópera sí es humano. Sí, sí es humano. ¿Es un fantasma? Ok, no, vale. Vale, vale. Ya cambié la tirada de la pregunta. Ok. Ya dije, la Llorona es el siguiente sin cabeza. Ok. Y tengo dos comodines, ¿verdad? Al tercero ya tengo que decir si o sí es correcto. Así es. No estoy segura si este es el nombre, pero es el Tequeteque. Ah, sí, el Tequeteque sí es una fantasma. Pero es más demonio. ¿O sea, no cuenta? El Tequeteque es básicamente una leyenda de personas que han sido cortadas a la mitad por un novia del tren. Sí podría contar como un fantasma técnicamente japonés. Entonces ya está. Sí, cuenta. Sí, se la voy a validar porque técnicamente sí es un fantasma. Me duele que no dijiste Gasparín. Yo pensé que iba a decir Gasparín. Igual, estás pensando en Gasparín. Gasparín, Dios, es más famoso. Yo pensé que iba a pensar en los Ghostbusters ya de plano. Yo me quedé por lo difícil. Yo iba a decir el malvavisto de los pasaportes. De los pasaportes. Sí, sí. ¿Verdad? Los tíos de Gasparín ya de plano. ¿Son tres? No, con los nombres. No, 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 continuamos. Vamos a continuar con el jefecito. Tienes 300 o 400 puntos. Sin miedo al éxito. 400. Ok. 400 puntos. Se vienen con lo fácil, dicen por ahí. No sé de dónde viene lo fácil. Tengo miedo. Yo también tengo miedo. A ver, por 400 puntos. Menciónanos tres monstruos o entidades que utiliza el personaje de terror E.T. o Ben Wiss en las películas o libros. ¿Tienes dos comodines? ¿No es C.T.? ¿Es el payaso? Sí, es C.T. Yo le digo C.T., pero es C.T. Sí, ok. Por si no se entiende bien. ¿Cuántos tengo? Tienes dos comodines. Ok. El payaso, de ideólico, el payaso. O sea, sí es uno, ¿no? Mentira. Ok, sí, sí. ¿Cuántos son? Son tres monstruos. Ok, me faltan dos. Recuerdo las películas, el libro, el libro, el libro, el libro. Recuerdo algo que no voy a mencionar. Eso no, por favor. Un vagabundo. Ok, sí se cuenta. De la nueva no me acuerdo, a ver de la viejita. Un hombre lobo. Ok, sí se cuenta. Sí, así es. Tienen 400 puntos y van 400 a 100. Van bien, van bien. Pues, Boris, ¿qué te digo? Pues, ¿qué me dices? Por 300 puntos. Dale, dale. Uf, uy. Esta se la sabía alguien, esta se la iba a saber a alguien. Algo me dice, Boris, que échale a mí. Por 300 puntos, Boris. Nombra tres mortífagos o ex-mortífagos de la saga de Harry Potter. Tienes dos comodines y tu tiempo comienza ahora. Está Bellatrix. Ok. Severus Snape. Ok. Malfoy. Sí, sí cuenta. Ok. Ok. 400 puntos, van empatados. Esto es un milagro. Boric dice, no es lo que esperaba, pero estoy satisfecho. Exactamente. Se logró. Se logró, se logró. Se hace lo que se puede con lo que se tiene. Ok. Vamos a continuar con un dato cultural. No, hombre, no. Vamos a empezar con nuestra invitada. ¿Lista? Sí. Ok. Entonces, encalienten y se siente. Ya sabes, tienes 100, 200, 300 o 400 puntos. ¿Cuál eliges? Híjole. Me fue mal con 300. La que te guste. La que viste, tu corazón. ¿Qué es la que viste? 200. 200. 200 puntos. Ok. Por 200 puntos. Déjame buscar tu pregunta. 200. Acá está. 200 puntos. Ok. Están y ya me las sé. Gracias, Frida. Por 200 puntos, tienes dos comodines. ¿De qué mitología son los troll o los trolls? Ah, ya, ya, ya. Sí. Escandinava. ¿Así es? Sí. Muy bien. 200 puntos para nuestros invitados. Ok. Vamos a continuar. Señorita Cortana, ya sé que se está escondiendo, pero no le sople al cielo, no le va a decir las respuestas. Le juro que no me funcionan en mis exámenes. Le juro que Frida no va a decir, ah, sí, esta es la respuesta, hija mía. No. Tenía la esperanza de que sí. No, le entiendo. ¿Cuál es tu elección? ¿100, 300 o 400? Pues no, 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 la de 100, la de 100. ¿La de 100? Ok. Sí. Déjame, ok, la vamos a buscar. Dato cultural por 100 puntos, ¿ok? Ah, te la debes de saber sí o sí. Mira, si no te la sabes, te doy un zape. No sé si me preocupo perder o que me zapees. Si no te la sabes, te voy a dar un zape, Cortana, que no vas a tener ni idea de qué. Ok. Ahora tengo más miedo, gracias. De nada. Es que hasta la pregunta ofende. Venga. ¿De qué mitología es el Yamato no Orochi? De la japonesa. ¿Ves? De la mexicana. No te permito decir. ¿Qué es? ¿Qué es? De la mexicana, su sobrenombre era Pepe. Si no te la sabías de plano cortante. La doña pelo, ¿ve? Era Pepe el dragón. Es Otilín. ¡Oh, Otilín! ¡Oh, Otilín! ¡Tú puedes, Otilín! Venga, venga. Ok. Topaz, ya se fue la de 100, ya se fue la de 200, quedan 300 y 400, su tren. Híjole, no creo tener tanta suerte cuando te cuento hacerlos otra vez. Nos vamos por 300, sí. Ok. Vamos por 300 puntos. Ok. Santo Dios, ¿qué es esto? Ah, pues ya fue. Ok. Bueno, yo creo que sí te la sabes. Sí, es tu fuerte. Es tu fuerte, topaz. 42. Salvo que sea. A ver, sí. Por 300 puntos. Ok. ¿Cómo se les llama a los duendes o espíritus de los pueblos mayas de México, Belice y Guatemala? Tienes dos comodines y tu tiempo comienza ahora. ¿Cuántos comodines tenías? Dos. Voy a comenzar con la que recuerdo más. ¿Chaneque? No diré nada, pero no es. Bueno, yo nomás comente. Cinco softwares. Cinco softwares, exactamente. Me voy con la siguiente. Alush, 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 sí, Alush, Alush. ¿Cómo lo, cómo lo, cómo lo, ahora sí dice? O, o Alushes. Con, a ver, deletrealo. Con X, con X. ¿Deletrealo? A, L, U, X, S, Aluxes. Perfecto. Sí. Fueron 300 puntos. Ok. Ay, güey. Bori, ¿qué te digo? Creo que te tocó peor esta vez. ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? Déjala ir, déjala ir. Y si te tocó fea, ya la vi, ya está medio miedo. Pero incluso no, ¿sabes por qué? Porque yo hice un video de este, de esta cosa que te voy a mencionar. A ver, suáltala. Hace mucho tiempo, hace casi un año, cuando yo entré aquí a Caballero de Cinco Soles, me hicieron hacer este video y lo recuerdo perfectamente. Por 400 puntos, tienes tres comodines. Ay, madre mía, dale. Nombre del felino prehispánico que es relatado en muchas historias mayas como una entidad territorial y agresiva. Principalmente sus víctimas son mujeres y los animales de menor rango, la dejan una ofrenda al verle. También se lleva a los niños y cambia de apariencia. Tu tiempo comienza ahora. ¿O qué? Hice ese video, hasta me gustó mucho. Topas tampoco se acuerda de que hice ese video. Y Topas recordándose. Sí, fue un TikTok. Creo saber cuál es, según yo. No, yo no. Recuerden que el equipo puede robar. Es que no estoy seguro. Ayudarle a mi Iván. A ver, no sé, bueno, no sé, a lo mejor no te puedo ayudar. No, la verdad. Creo que tiene una cola con forma de mano, creo. No sé si sea. Pero no me acuerdo el nombre. Consta que fue el que tú me lo pasaste. Él me lo pasó. Yo no sabía la existencia hasta que él me dijo. No, yo no sé. Yo no sé. Déjame acordar. No sé, me viene a la mente nada. Tienes tiempo, tienes tiempo. Tienes 20 segundos todavía. No. No. No, no, no. Todavía tienes tiempo. Piénsale, piénsale, échale. ¿Y los nombres que te sienten? ¿Cuántos su madre tiene? Pepe, Luis y Jorge. Hugo, Paco y Luis. Hugo, Paco y Luis. No, la verdad no sé, la verdad no sé. Lo que tú no sabes es que su apodo era Hugo y nunca lo dijo. Tu tiempo se ha acabado. Lo contrario, ¿va a robar? Espada de Gryffindor. Te seré honesto. No, no las jugamos porque si la fallo nos van a quitar. ¿Cuánto? ¿300 puntos? 400. 400. ¿Cómo vamos? ¿900 puntos? ¿Tú qué piensas? ¿Qué tan seguro sientes que estás? Si es la de la mano, creo que sí sé quién es. Yo digo que sí, es un juego. Yo digo que sí, pero tú tomas la decisión. Recuerda que a nuestra ciudad no le gusta decidir. Vamos. A robo. ¿Sí? Te leo la pregunta o así en caliente ni se siente. Así en caliente. Ok. Recuerde que tienes tres comodines. Zulú. El tiempo comienza ahora. ¿Cómo? Zulú. Con L, D, D, D. D, Z, U, L, U, M. Zulú. Así es. ¿Sí? Zulú. Claro, claro, claro. Sí tenía la cola de mano, ¿verdad? Sí, sí. Sí, recuerden. Un dato así para quienes no sepan qué es. Esto también se cuenta una leyenda. Tiene la peculiaridad de que tiene una mano en la cola. Y de hecho, algo muy característico de él es que se puede, con las mujeres, cambia de forma, ahora sí, cambia a un nombre bastante atractivo. Y con eso es la manera en la que ellos, bueno, más bien ese monstruo, ese fantasma, por decirlo así, se lleva a las mujeres. Incluso tiene un peculiar aullido que puede ser ya sea de un bebé o de un niño. Y parece como un leopardo. Así es. Ok, tenían 900 puntos, pero ya se le suman 400 puntos. Muy bien, venga. Ok. Ok, ya teniendo las cuentas y arreglando todo. Ay, jóvenes, va la nueva sección, ¿les parece? La sección, recuerden que se cambió de dato deportivo, ahora es origen del mar. Invitada, elige tus puntos. Me fue bien con 200, me quedo con 200. Ok, por 200 puntos, déjame busco tu pregunta. ¿Dónde estás? Origen del mar. Un momento, en lo que busco la pregunta. Acá están, origen del mar. 200 puntos. Ok, tienes dos comodines. Y dice, el lugar, yo supongo que aquí iba a poner él, pero es el lugar donde se originó la leyenda del hombre lobo. Tu tiempo comienza ahora. Puedes decir el país también. Ok. El hombre lobo. Yo creo que sé cuál es. Creo. El lugar. El lugar. Sé lo que significa la palabra, pero... Puedes decir el país. El país de donde se origina. Tienes dos comodines. Dos comodines. Ok, voy a decir Alemania. No. Puedo decir el continente. No, país. Por lo menos país. O sea, si todos creemos que es el mismo continente. Híjole, Dios mío, mi vida. Uy, siento que va a estar mal, pero Francia. No. Estás. Mal. Estoy del otro lado. No. No, no, no. Por el mismo continente. Quiere decir que están en ese continente. Ok. Es Europa. Sí. Quedan cinco. Cuatro. Tres. Se acabaron los comodines. No, perdón. Y bueno, continuamos con el robo de puntos. Equipo contrario. Ya saben, necesito saber de dónde viene el hombre lobo. ¿Van a robar? Sí. Yo no me la sé. No. No me la sé. No. No me la sé. ¿Seguro? ¿Seguro? Segurísimo. ¿Son 200 puntos? Tienen 100 puntos, pero... No, no me la sé. Pueden tener menos. ¿Cuántos puntos tenemos? Bien. No, según yo, tenemos 400. Sí. Tenían 500 menos 400. Ah, ok. ¿Por qué menos 400? ¿Pero por qué menos 400? Ajá. Fueron menos 400 porque no adivinaron la otra pregunta. Ah, no, pero no hicieron robo, ¿o sí? No, no era robo. ¿No hicieron robo? Entonces todavía tienen sus puntos. Yo robé. Ah, entonces sí me confundí con él. Entonces, si todavía tienen sus puntos, no se preocupen. Ok. No, pues no lo voy. De todo modo no voy a robar. No, no lo voy a robar. No, no lo voy a robar. No, no lo voy a robar. Ok. No, pues ya casi me estás bajando a cero puntos, así, ¿no? De nada. Negativos. Negativos, ¿por qué no? El hombre lobo en París, ¿no? Tampoco era en París. Habían dicho en Francia, tampoco, ¿no? ¿De dónde es? ¿De dónde? ¿Sí puedo decir la respuesta? Es correcto, ya que nadie robó. Ok. Es de Grecia. Ok. Oh, sí, es cierto. Si quieren específicamente es a Arcadia. Arcadia, Grecia, Borrena. ¿Verdad? Yo voy a decir de Oaxaca. Era el hijo de Zeus, ¿no? Era el hijo de Zeus que fue castigado. Sí me lo sabía. Ah, o sea, ahorita ya te acuerdas, ¿no? Ah, perfecto. Ya que perdieron los puntos. Pero ni modo, ya no se la pueden robar. Así que esos 200 puntos ya no es de nadie. Perdón. No hay problema, no hay problema. Bueno, y justamente le toca a la que se sabía la respuesta anterior. A Charly. Te cedo el honor. Tú decide qué puntos quieres, 100, 300 o 400. 400, a ver qué sale. ¿400? Sí, igual no lo voy a perder. Caliente ni se siente, al parecer. Ya me di cuenta. Tengo miedo. Sí, sí, tenés miedo. Ay, ya va. No, 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 no. A los cuantos se me cae. No, no, yo creo que sí te la sabes. Hasta eso diría que sí te la sabes. Recuerda, tienes 500 puntos, entonces. Yo creo que con esto. Ok. Por 400 puntos. ¿En qué país nació el personaje ficticio Hannibal Lecter? ¿Tienes tres comodines? El tiempo comienza ahora. ¿En Estados Unidos? ¿En Estados Unidos? No, espérate, espérate. Hannibal Lecter. Ya se fue tu primer comodín, ¿eh? ¿Ya se fue cuántos comodines tengo? Tienes dos ahora. Ah, bueno. ¿Cuántos comodines tengo? ¿En qué país? O sea, ¿como personaje o en dónde se publicó la historia? No, no. Dije en dónde nació el personaje. Ok. Bueno, vamos a ver. Yo sí me la sé. ¿Inglaterra? No. El chile estoy bien perdida. O sea, ya se me fueron dos. Me quedó un comodín barato, ¿eh? Ok. Siempre está la ciudad de los pingüinos. Entonces, escucha la pregunta. ¿En qué país nació el personaje ficticio Hannibal Lecter? Ojo que nunca puso, este, si tenía que ser a fuerza país. La pregunta dice especificaciones. ¿Dónde nace? A ver, ¿cómo, cómo? No hay especificaciones en la pregunta. No puedo decir más indirectas porque de plano. No, no, no. No tiene especificaciones en la pregunta. No hay de, no puedes decir tal cosa. No, tiene que ser tal cosa. Así o más directo. ¿Cuál es el chile? ¿Me estás confundiendo? Dos. Uno. Se acabó el tiempo. ¿Dónde nació? En su casa. En su casa. Lítero. Equipo contrario. Va a robar. Ojo, ya dije muchas indirectas de que no hay especificaciones. Me aventé varios chistes, entonces no recuerdo bien. Híjole. No hay especificaciones en la pregunta, ¿ok? Son 400 puntos. No sé. ¿Tú qué dices? Espada de Grifin. Que tengo una respuesta, pero estoy 3%. O sea, no. No creo. La verdad, yo pienso que mejor no nos arriesguemos. Ojo. No hay especificaciones. Es que te voy a decir que en su casa y no sé si nos va a ir bien. Es que ya no les puedo decir qué cosa. O sea, pienso que es igual el mismo continente que el hombre lobo. O sea, es lo único que pienso. Sí. De ahí no recuerdo. Es que yo me acuerdo que no era en su casa. Era en un lugar como feo. Pero no quiero decir, porque si me equivoco... En el IMSS. Ya la regué. En el IMSS. En el IMSS. Lugar feo en el IMSS. Y no la atendieron a tiempo. No tenía pase. Ok. A ver, bien. Si no van a robar, por favor, díganos. ¿No van a robar? Aunque les digo que no hay especificaciones. A ver, no sé, pero si te quieres arriesgar, no hay problema. Ay. Dios mío, dale. Es un aliento, por favor. No, es que me acuerdo que hasta en la película me acuerdo perfectamente. Cuando sale de joven, que sale. Pero si estoy mal, ya la regué. Entonces mejor... Hiciste tantas oportunidades. Yo digo que no nos arriesguemos. Mejor no. Yo le creo la invitada. No, lo vamos a arriesgar. ¿Quién habla, por favor? ¿Era en Italia? No. A ver, ¿a qué te referías? Como en el maricón o cárcel. Ok. No. 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 Qué bueno que no nos arriesgamos. Les iba a decir. La respuesta, como nadie quiso, es Lituania. Ah. Ok. Y ven que les dije que no había especificaciones. O sea, podían decirme Europa y ya se las daba por correcta. Pero dijiste que... No hay, había especificaciones. Sí, y aparte te dije, no hay especificaciones. ¿Pero Europa no es un país? No, pero luego les puse... Por eso les dije, no hay especificaciones. Podrían decir otra cosa. Hubieran hecho lugar. ¿No era más fácil de dónde nació? Sí. No puedo decirles que sea un contenido porque luego lo van a decir. Es muy fácil. Por eso tengo que hacerlos pensar un poco. Yo decía Latinoamérica. Sí, está muy cabrón patinar. Sí, sí, sí. Tampoco yo me la sabía, así que no se preocupen. Ok, esa fue la de 400 puntos. Quedan 100 y 300 puntos para los siguientes. Humildemente, 100 puntitos, ¿no? ¿Bien? Ok. Vas a topar, te toca a ti. Sí, sí. Por... Ok. Permíteme. Es el dato misterioso esto, ¿no? Aquí estás. Por 100 puntos. Ah, miren, no está tan hardcore. Creo que le hubiera gustado más a Cortana. Ok. Por 100 puntos. ¿En qué lugar se originó la leyenda de Drácula? Aquí sí te pide país. Ok. Rumania. Sí. Sí. ¿Quién es el más específico? ¿Transilvania? Eso. Sí. El escalador. Ok. Sí, más fácil. Ok. Tienes 100 puntos. Somos 1.400 puntitos. Vamos mal. Tan mal. Vamos. Tan relativamente decente. ¿Borick? No le ha atinado ni una, ¿eh? Así que... No sé, ya déjala ahí. ¿Es cierto? Sí. Le atinaste a los mortífagos. Ah, a la de los mortífagos, es cierto. Eso, más bien. Por 300 puntos de origen del mar. Date, date. Ok. Esto está fácil, por favor. Si no te la sabes, te doy también un zape. Ok. Bueno, que venga el zape. ¿Tienes dos comodines? Ajá, fácil. Demasiados comodines, diría yo. Ajá. ¿De quién es la tumba más famosa descubierta en Egipto? ¿Tutancamón? Sí. Ok. Hacia más fácil. Ok, ok. Van 800 puntos, equipo contrario. Contra 1.400. Ay. No va mal. Se lo están defendiendo. Por último, tenemos el dato misterioso. Se viene bastante hardcore, diría yo. A ver si... Pobre de ustedes, porque yo tampoco sé. O sea, sí sé, pero no sé mucho. El dato misterioso de esta noche es asesinos seriales. Ok. Se de muy pocos, pero bueno. Con nuestra invitada. Está emocionada, entonces, a ver. Eligeremos opciones. Como me gusta el tema, y según yo sé mucho, 400. Ok. Vamos empezando fuerte. Bien con todo. Bien fuerte, como dirían. Ok. Ok. Ah, sí te lo debo saber. Ok. Por 400 puntos, tienes dos comodines. Nombre del jefe de la secta más cruel hasta la fecha de Estados Unidos. Es mencionado en la película Había una vez en Hollywood, protagonizada por Brad Pitt y Leonardo DiCaprio. Charles Mantle. Sí. Iba a decirle mucho orejas, pero dije no. No. Ok, va a 1.800. Ok. Ok. Tipo contrario. Cortana. ¿Tienes 100, 200 o 300? Como diría, humildemente 100 puntitos. 100 puntitos. Ok. Vamos a empezar humildemente. Santo Dios, ¿tú quién eres? No, yo no sé qué actores, así que. Ok, por 100 puntos, tienes dos comodines. No, mira, sale el papucho de todos los adolescentes. Ok. Dicen. Nombre del asesino serial que secuestró y asesinó a 30 mujeres. Y se cree que es responsable de más de 400 desapariciones sin resolver. Tiene varias películas realizadas sobre él. Incluso, Loper significó el actor Zac Efra. Ah. Era buen momento para que se le hicieran a Máurica, al parecer. No, no. Está en Netflix, venga, venga, échale ganas. No, me han preguntado algo de anime, me lo chingo, pero no. ¿Te preguntamos algo sobre Japón? ¿Verdad? Sí, salió bien. A ver. Dicen varias películas y lo protagonizó, Zac Efra. Esa última parte. El papucho de los jóvenes. De los jóvenes de 2012, 13, con el High School Musical. Pero según yo, no es una película con él, no voy a decir que fue una saga. Nada más dice uno. Es igual, no me dice mucho. El papucho, Zac Efra. No sé. Ay. No puedes. ¿Cuántos comedines tengo? Tienes, creo que dos comedines. Dos comedines, exacto. Ok. Es de nada más porque me sé la historia y la cantidad de muertos más o menos coincide. El asesino del hacha de Nuevo Orleans. Así mire que no es, por la cara de Dios. O sea, me quedó bueno. Creo que el del hacha era afroamericano. Creo. Nunca supieron, nunca supieron quién era. Este, chale. Tienes cinco, cuatro, tres, dos, uno. Se acabó el vídeo. El editor aquí va a poner la música de miedo. Tien, tien, tien. Tien, tiburón, ¿no? Tan, tan. Tan, tan, tan. A ver, equipo, contare, por favor. Es que lo he robado. Claro que sí. Claro que sí, por favor, espada. Ok. ¿Así en caliente ni se siente? Sí, sí. Té bondi. ¿Cómo, cómo? Té bondi. Así es. Té. Muérdenos de la bahía sangrieta. No, no. Ok. De 1800 llegan a 1900. Ay, Dios mío. Te siento, Boris. El problema, el problema. El otro equipo ahora sí tiene 700 puntos. Se le restaron los 100 puntitos. ¿Pero por qué se restaron? ¿Pero por qué? Porque, no, ¿este robaron? ¿Pero no fue robo? ¿No fue robo? Sí, cierto, ustedes robaron, sí, cierto. Olvido de qué es eso. ¡Ya nos quiere esto! ¡Esto es un complot! ¡Esto es un complot! Mira, quisiera que fuera complot, pero lo de las preguntas sí es tan hardcore, entonces yo no puedo decir nada. ¿Pero por qué me quieres quitar putos? Desde ese rato, desde ese rato. Es que les tengo un rencor desde hace unos, desde hace unos trivias. Por eso. Ay, ¿yo qué sé? Cortana, Cortana fue mi equipo, pero porque hizo a Rica, por eso ya le tengo rencor. Ya vale. ¿Ves muerto a Boris que quieres aprovecharte? No, no sé. ¿Por qué no? Ok, bueno, continuamos. Quedan 100, 200, 300 preguntas. ¿Puntos más bien? Sí. No, serían 200 y 300, ¿no? 100, 200 y 300, es lo que dije. No, no, 200 y 300 quedan. Ah, perdón. 200, sí, lo decían, ¿no? No, está la mía. Pues, según yo voy yo. ¿Sí? 300 300 puntos, ok a ver, ¿qué dijo Cortana? no, es que dijo Frida quítenle 100 puntos más a Cortana eso dijo Frida ok, ya la encontré bastante interesante diría yo 300 puntos, tienes dos comodines ¿cuál es el apodo de Isabel Bathory aristocrata húngara que tiene el récord business en ser la mujer con más asesinatos ya que cuenta con 630 su apodo ajá yo también la conozco pero por un juego es algo es algo consangriento pero no me acuerdo cerca 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 yo sí me lo sé así que ojalá no la tiene ¿la viuda sangrienta? no cerca 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 bueno me sentí como Ron cuando estaba con las extrañas ya nos podemos ir ¿la sangrienta? todavía tienes tiempo no te preocupes ¿cuántos me quedan? en ninguno creo llegas a dos es que es algo con sangre pero no me acuerdo tienes tiempo tienes todavía 20 segundos ¿tú puedes topas? tú puedes tú puedes no es que no no creo que sea tú puedes todavía tienes tiempo o sea según yo estaba en una tina y ocupaba la sangre de los que mataba pero no ¿quién era? ¿quién era? no sé no 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 ok se acaba en 5 en 4 en 3 en 2 en 1 ¿el tipo contrario va a robar? sí ok ¿ya en caliente ni se siente o? ya en caliente la condesa sangrienta así es no nunca yo estaba pensando en la hacha sangrienta la hacha sangrienta el vestido sangriento la señora sangrienta se supone que de ella viene el título de conde para Drácula ok Barik eh 400 quedan? 300 no sé 200 ah ya déjalo ir ya bajaste 200 puntos no va mal al fin ok tienes 2 comodines ok y sí sí te la creo bueno sí sí te la sabes ok nombre del asesino serial el cual se utilizó como referencia para la creación de id el payaso asesina dicho asesino serial se hacía llamar Pogo el payaso sé quién es pero no me acuerdo del nombre Pogo el payaso creo que puedes también decir otro nombre que tiene o su apellido o sea pero quieres bueno puedo decir como tal solo un sobrenombre o nada más un apellido porque si me acuerdo un apellido creo que es un apellido si no me acuerdo la apellido era Wayne así es ok 200 puntos para el equipo contrario tengo una duda ¿era también Gracie? Gracie John Wayne también conocido también te la validaban por si querías también decirlo me acuerdo porque lo vi con un youtuber ok déjame terminar de hacer estas sumas ya perdimos que se suman no es que está restando las que nos va a quitar también permítanme así como esta me cayeron mal esta también cuenta ah no es que esta también me cayó mal esta tardaron mucho en contestar no, no se las doy por buena esta tampoco es que no vais a salir como cierto partido que ahorita se va la luz y hay empate técnico mira por primera vez casi casi empatan con el equipo contrario casi por 400 puntos de diferencia ok fueron los ganadores los invitados ahora si la invitada y el jefecito el invitado hola el invitado porque formas parte del equipo de la invitada por eso son los invitados de esta noche ganamos bravo mira no les fue mal una diferencia de 400 puntos nada mal les echaron pleito la primera bueno casi casi pues que te digo pido perdón no pasa nada cortana no pasa nada el chiste de este trivia también es divertirse recuerden que pues cada día se aprende algo nuevo tampoco es para hacer sentir mal a las personas sobre todo como dije conocer más acerca de esos datos culturales deportivos y sobre todo de origen del mal que vamos a estar teniendo lo que es todo nuestro mes de terror muchísimas gracias espada de grifindor por haber aceptado fue un honor tenerte y pues ojalá y si volvemos a hacer un trilla vuelvas a participar con nosotros y ahora sí volver a tener diferentes dinámicas pues nosotros somos caballeros cinco soles no olviden seguirnos en todas las redes sociales y antes de despedirnos por favor invitada nos puede decir tus redes sociales en donde podemos encontrar como espada de grifindor en tiktok y en instagram perfecto chicos ya saben espada de grifindor para que las vayan a seguir recuerden que nosotros tenemos muchas redes sociales y que también tenemos twitch en donde vamos a estar realizando lo que son las noches de terror y también diferentes tipos de streams muchísimas gracias y nos vemos para la próxima chau